Compáñenle al tren, eso Ok, vamos a ver todos los ecuatorianos Las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba Ahora sí Eso Así Levante nomás, con fuerza Ay, mi cariño, no no sé por qué Tú te decidiste marcharte de mí Debajo del árbol un beso de ti Como despedida y tú hasta me voy Acordate nomás, mirita Atrás de la penca Cuando te espinaban Cierra los espinos de la penca Ay, si me vas buscando Ay, si me vas buscando No, yo te esperaré Si me vas buscando Ay, yo estaré Si me vuelvo cuando yo te olvidaré En otros lugares a mí me quiero Si es que tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares a mí me quiero